Como varios aquí tenemos hambre, ¿se acuerda que les dije que aceptaron el desafío de hacer salteña Agustín y Anabel? Necesito verlo, ver para creerlo. Porque que yo sepa ninguno de los dos es muy hombro. Ah, no sé, a ver, miremos. Ey, Agustín, Anabel, a ustedes les estoy hablando, no se hagan los OPA. Te presento, soy Gabriela Araos, chef de salteñería Steña. Como se acerca el día de las salteñas, Coca-Cola les tiene el siguiente desafío. Deberán preparar la tradicional salteña de pollo. Espero que les quede tan rica como nuestras deliciosas salteñas teñas. No, no, es imposible que nosotros hagamos salteñas. Ella nos desafió Coca-Cola. Oye, ¿pero vos sabés algo o qué? Yo no sé hacer nada. Yo tengo pollo, tengo ajo, seguro. ¿Te parece si compras los demás ingredientes? Ya, eso se va a hacer bien, comprar los ingredientes. Pero tu cocina en tu casa. En mi casa, mañana a las 9, ¿te parece? Ay, señor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, todo se abre. Bueno, miraremos en internet, no sé, la receta para tener más claro. ¿Qué parece? Bueno, yo sé por preparar la salteña tradicional de Bolivia. ¡Esa es! ¡Ah, ya quedó! ¡Volvamos a la aire! Seguro, mañana. Mañana. Aquí están los ingredientes que necesitamos. Perfecto, miren, empecemos con el tirote. ¿Se vuelve? Ok, tengo... Eso te encargas vos porque yo lloro. Perfecto, vamos, de una. Arranquemos. Yo no sé ni pelar una papa, literal, pero ese es mi mejor esfuerzo porque quiero tener mis salteñas y hechas por mi hermano. ¡Esa es! Así que... Si acaso estoy llorando por la cebolla que está picando Agustín, ¿no? Porque soy malísima para cocinar. No llores, Agus, no es una competencia. Colocar dos huevos completos en el bol. ¿Estás afuera del agua? ¡Qué desastre! ¿Y ahora? Ahora vamos a hacer el agua. ¿Qué va? Ya llegó con el agua. Yo no tengo palo de amasar, pero voy a empezar a amasar. A estirar las columnas. O sea, es que esto lo veo ahora porque quiero hacer una salteña gigante con una presa así de pollo enorme adentro. El sueño de la vida de los amantes de la salteña. Amiga, tengo mis serias dudas sobre su repugnación. ¡No! Porque a vos te sale bien el piquito. Parece un shawarma esto. ¡Tarán! Adentro. Y a esperar. Y a esperar el resultar. Cuidado, se queme la mirada. ¡Ay, me muero de nervio! Confirma en tu mano que la mía. Pero... Por favor, te puedo dejar el gigote, te puedo dejar la masa. En realidad, una presa de pollo. Para que me hagas una salteña gigante. Pero, ¿de qué tamaño vas a dar? La más grande que puedas. Ya, perfecto. Por favor. Pero vamos a decir mi casa señora y señora. ¡Uy, mierda! Para que no diga que solo vine a mirarte. ¡Qué combinación! ¡Qué rico! Oye, deberíamos llegar a los chicos del canal, ¿no? Sí, tanto bueno que vale la pena compartirlas. Porque juntos se siente mejor. ¡Gracias!